Parén de flé, parén de morajes, particularmente amor Y de tu alma que te pierda Como te llenas ¡Dam! 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 En tu planeta me quedé Vuelvo ni tiempo ni gran fe Y mi mar Pero mi madre me haré yo Y ahora estoy En mi vacío en mañana Soles, múltiples y flores Y ahora estoy Has circulado mi amor, recuerdo un sentir Tas, tap, tap La crema, la crema Terminal dehte La sana La sana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video